no se cumpla hoy estamos aquí nada más que el día del seminario san jose con un montón de gente qué tal muchas gracias les agradecemos a todos los que se dieron cita aquí en el seminario a los que pasaron el mensaje a los que invitaron a la familia los amigos hay cerca de cuatro mil personas aquí en el seminario disfrutando de los alimentos de la música de los juegos de todo lo que se preparó aquí en el seminario gracias a todos muchas gracias que les bendiga participar vamos a estar ahí en el escenario y acaba pasarlo al alma del mariachi y a todos los que están participando los ballet a la gente de todas las parroquias que están viniendo con mucho ánimo con mucho mucha fe y bueno esto es el día del seminario hoy 17 de marzo de dos mil dieciocho así es muchas gracias muy bueno y Compa, cumbia. Oye, es que hay tradición, ¿no? Hay tradición de animar estas fiestas, ¿eh? Y pues aquí estamos entregando de parte del seminario diocesano San José un reconocimiento al mariachi en los caporales. ¡Aplausos! 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 Y la voz versátil de Veracruz con ustedes, René Romano. Y la voz que se escucha, amigos, toda la gente bonita, y empezamos con esa canción. Escóchenme. Es de mi autoría, se llama Soy tu vocado. Para todos aquellos muchachos, muchachas, mamás. Escóchenme. Dices, aunque pienses que yo no te comprendo, y hasta sientas que yo jamás te entiendo. Aunque digas que no soy buena onda, porque pienses que tú estás en la onda, y si yo no soy tu papá. El aplauso para todos los papás y las mamás de Jonas, claro que sí. a las piensas y amigos y es mucho y es siempre van a estar con y mas yo diría que el padre solo ayuda y de yo dale a mi vida porque yo soy tu papá eso vale más que mira a mi dice a las manos arriba arriba yo voy a estar cerca de ti quiero hacerte muy feliz porque estés en donde estés este canto es para ti yo recuerdo a mi dos días cuando yo te conocí la vida pasa de pasar el momento en que te vi yo recuerdo a mi saco yo me lo deseé por ti no les vengo a presumir lo que yo no tengo mucho menos a ponerme por los suegros yo me siento orgulloso de la vida que tengo esa vida para mi no me ha sido orgulloso yo no tengo bajas ni que no es eso pero tengo una familia que te ama yo no tengo vengan y ser ni tampoco las esperas pero siempre a todo el río me marco que yo no tengo mis amigos falsos que te buscan solo cuando estás allá mis amigos son de abajo que te buscan solo cuando estás Y yo sigo desde Navarro 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 Y yo sigo desde Navarro